la interacción que ha sucedido en las salas paralelas, donde hemos tratado cuatro temas importantes que han sido considerados en el programa. Agradecemos a los panelistas, que me imagino que han tenido una labor complicada de interactuar con todos en un espacio tan corto para poder arribar a algunas conclusiones que van a ser presentadas a continuación. Bien, vamos a tener las palabras de la presidenta de la Región 9, la doctora Sonia Arciniegas Betancur, quien se va a dirigir a nosotros en este momento. Adelante, Sonia. Buenas tardes a todos. ¿Me confirma si me escuchan y me pueden ver, Wilfredo? Sí, sí, todavía. Vale. Es un gusto estar en este momento con ustedes, con todos los participantes para realizar las conclusiones de este maravilloso evento que nos ha tenido congregados durante toda una semana alrededor de los temas que definen el futuro de la formación en administración de empresas y el desarrollo del liderazgo en nuestras juventudes, la formación de los nuevos líderes de negocios que necesita esta nueva realidad y este nuevo mundo. Me complace entonces resaltar los aspectos más importantes que se abordaron durante toda la jornada. Alrededor de esta temática tuvimos maravillosos panelistas, la colaboración de diferentes decanos, de las escuelas de negocios, de las instituciones miembros de ACDSP en la Región 9 de Latinoamérica, y pudimos conversar y escuchar diferentes experiencias alrededor de las nuevas competencias que requieren las empresas en el desarrollo de los perfiles de nuestros estudiantes de las escuelas de negocios, la importancia de revisar y replantear los modelos pedagógicos que estamos incorporando en cada una de nuestras escuelas, desarrollar las habilidades de liderazgo, de emprendimiento, y abordar la identificación de cuáles son los nuevos perfiles que necesita esta nueva realidad y los nuevos empresarios para trabajar desde el punto de vista curricular, pedagógico, metodológico, y desde los procesos de innovación que tenemos que desarrollar al interior de nuestras escuelas para satisfacer esos requerimientos y cerrar las brechas entre la universidad y la empresa. También pudimos conversar sobre las diferentes herramientas disponibles para generar los procesos de innovación al interior de las escuelas y orientados hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes, la importancia de la gestión del cambio como una variable que permanece en este momento y que está más vigente que nunca, y cómo debemos generar esas competencias para incorporar el cambio como un proceso absolutamente normal dentro del desarrollo de las escuelas de negocio y dentro del desarrollo empresarial. Y también incorporamos unas temáticas sobre innovación social y empresarial para entrar en el terreno de la sostenibilidad empresarial y discusiones tan interesantes como las que se vivieron en los paneles simultáneos del día de hoy en donde pudimos identificar los cambios de los modelos educativos, elementos de responsabilidad social que tienen que estar presentes desde las empresas para jalonar estos procesos de reactivación económica y por supuesto la importancia de la internacionalización como un factor fundamental y un factor transversal para permitir esta co-creación y esta identificación de las diferentes mejores prácticas y crecer y fortalecer nuestros programas, nuestras metodologías y la gestión que realizamos al interior de la red. Espero que hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros, la participación en esos espacios, los espacios de co-working. También tuvimos la posibilidad de contar con la presencia de Jeffrey Alderman, de Bruce Steadart, de Carmen Hayes, de Marta García de la Cruz, quienes nos acompañaron desde la oficina central de ICDSP, nos presentaron los diferentes objetivos, propósitos que tiene la presidencia para este periodo 2020-2021 y generando el compromiso que hemos tenido siempre como Región 9 para responder a las expectativas que ICDSP tiene en el desarrollo y crecimiento e integración de esta región. Tuvimos también durante el evento la oportunidad de dar la bienvenida a nuevos miembros de la Universidad Autónoma de Baja California, que incorporó cuatro nuevas facultades de la Universidad Privada del Norte de Perú, la Universidad de Anahuac de Puebla, México, Rocha de Escuela de Negocios de México y el Instituto de Educación Superior Privado de Comercio Exterior ADEX de Perú, en una ceremonia muy sensible en donde cada uno de los representantes pudo dirigir unas palabras a todo el grupo de participantes y expresar lo que significa para ellos ser nuevos miembros de la ICDSP, nuestro más cordial abrazo de bienvenida con la seguridad de que avanzarán en este proceso de acreditación de alta calidad que es significativo para la ICDSP, sobre todo que participarán también en los diferentes proyectos, concursos y en los espacios de la red que tenemos para ello. También tuvimos una jornada muy interesante en donde pudimos presentar los diferentes retos, proyectos que adelanta nuestra región, invitarlos a participar en los proyectos que tenemos actualmente y permitir en un espacio muy interactivo la presentación y formulación de nuevas iniciativas de proyectos que estarán en un proceso de valoración para formalizar cuáles serán esos nuevos retos y proyectos que iniciaremos en este proceso, proyectos como el que propone la Universidad Autónoma de Baja California sobre la transformación digital, la importancia de realizar un proyecto de investigación sobre cómo son esos procesos que se deben realizar al interior de nuestras escuelas de negocio. La Universidad Continental que propuso una asignatura internacional dictada por varios profesores de diferentes países e instituciones de tal manera que podamos generar esa movilidad internacional y que sumemos entre todas las instituciones. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos que propone abordar todo un proceso de investigación sobre mejores prácticas, procesos de enseñanza y aprendizaje en un mundo virtual. ASCOLFA que propone el proyecto de investigación sobre egresados de administración y la brecha que existe todavía entre el perfil de los egresados y el mercado laboral. La Universidad Autónoma de Zacatecas presentando una investigación sobre ética en la región, la importancia del desarrollo de la ética en el perfil de nuestros estudiantes. La Universidad del Rosario que propone la conformación de un comité regional de emprendimiento y finalmente la Universidad de Córdoba, Colombia que no es miembro de la ICVSP y está en este proceso interesante de aproximación para conocer qué ofrece ICVSP para la universidad y que propone un proyecto de gestión y liderazgo en la administración de salud. Finalmente realizamos los paneles del día de hoy. Yo creo que nos llevamos un gran aprendizaje, sobre todo ver con gran fascinación que desde todas las perspectivas, tanto empresariales como expertos en coaching, como consultores y desde las decanaturas y directores de programa de las diferentes instituciones que participaron en estos cinco días, existen confluencias absolutas sobre la necesidad del desarrollo de las competencias blandas, la incorporación de ese desarrollo en nuestros perfiles de nuestros estudiantes, en el desarrollo de los currículums, en la transformación que tenemos que realizar y cómo desde la sostenibilidad, desde la responsabilidad y desde la generación de estas alternativas con los nuevos modelos pedagógicos, las nuevas metodologías, el nuevo espacio de virtualización, tenemos que permear nuestros programas para mantenernos vigentes y para generar realmente el desarrollo de los perfiles y competencias que requieren las empresas, las organizaciones y los nuevos retos organizacionales. Para nosotros fue realmente maravilloso poder contar con tanta asistencia, más de 600 participantes estuvieron inscritos en este evento, que fue el primero de todos los eventos regionales que se realiza a nivel de la ICBSP, incursionando con el uso de estas tecnologías, un agradecimiento muy especial a nuestro aliado Company Games, que nos ofreció todo este apoyo de la plataforma y que también pudo estar presente explicándonos los resultados de los concursos, en particular el concurso de competencias, el torneo Company Games, que permite estas mediciones y estos retos entre los estudiantes de nuestras diferentes escuelas. Y como siempre, un agradecimiento muy especial a Wilfredo Giraldo, quien es nuestro director de operaciones en América Latina, a la Universidad del Rosario, Valeria, a todas las personas que estuvieron trabajando contigo, al doctor Alejandro Cheyne por haber postulado a la Universidad del Rosario para ser anfitriona de este maravilloso evento, excelente logística, excelente coordinación y sobre todo la excelente disposición que siempre hemos encontrado en la Universidad del Rosario para seguir trabajando porque la ICBSP, porque la región Latinoamérica sea cada vez mejor y fortalezca cada vez más los lazos. Un saludo muy especial entonces para ustedes. Terminamos esta gran jornada y un abrazo y felicitación para todos. Agradecimiento a nuestros panelistas. Un merecido fin de semana en descanso con sus familias. Esperamos que todos se encuentren bien de salud y que se mantengan en este proceso de cuidado para avanzar en este manejo positivo que hemos hecho de la crisis y que ha generado tantas experiencias y tantas posibilidades desde ese enfoque de resiliencia que nos caracteriza a las instituciones en América Latina. Muchas gracias a todos y te doy la palabra, Wilfredo, para terminar de cerrar este evento. Los invitamos a las diferentes actividades que continúan en el calendario que hemos previsto para este año y a las instituciones que nos acompañaron y que aún no son afiliadas. Invitación a que se animen a que este universo de la ICBSP realmente es maravilloso. Transforma la realidad de las instituciones, transforma la realidad de los programas y transforma la realidad de nuestros estudiantes y egresados. Un cordial saludo para todos. Muchas gracias. Wilfredo, tienes el micrófono apagado. Disculpen, la falta de práctica en el mundo internet. Queríamos agradecer a las palabras de nuestro presidente, Sonia Arciniegas, que ha hecho un excelente resumen de lo que ha sucedido durante esta semana. Esta semana ha sido en verdad bastante retadora para nosotros porque es la primera vez que buscamos integrar a todos los miembros a través de este encuentro para decanos y directores, que tuvo como sede a la Universidad del Rosario. Antes de darle la palabra a Silvia Flecher, vicedecana de Administración de la Universidad del Rosario como universidad sede del evento, algunas notas administrativas. Nosotros les vamos a hacer llegar el link para las grabaciones durante la próxima semana. También los certificados correspondientes. Les va a llegar a ustedes la última encuesta de esta jornada para que confirmen los que participaron durante la misma, a fin de elaborar todos los certificados que correspondan. En esta región nueve que tuvimos el día miércoles, típicamente hubiéramos nosotros votado por la siguiente sede del encuentro para decanos. No lo hemos hecho porque queremos tener un poco más de claridad de cómo va a ser el futuro próximo. Entonces, en el primer trimestre del próximo año, cuando se realice la región nueve del primer año, se tocará ese tema. Y para los que han postulado proyectos que han sido aprobados en primera instancia, queda pasarles el formato para que completen la información que se requiere para continuar con el proceso de implementación. Como dijimos, la política es que quien presenta el proyecto lo lidera. Entonces, sí necesitamos el respaldo institucional porque todos los proyectos que estamos conduciendo se manejan más de esa característica. Y lo que tiene que ver con investigación, pues va a haber una interacción con el equipo académico para finalmente definir cómo se va a orientar el proyecto de investigación que se plantea. Bien, por mi parte, estoy siempre a su disposición, al igual que todos los miembros de ICDSP. Y las universidades que ya son vienes de ICDSP están con las puertas abiertas para recibirlos a todos ustedes, para intercambiar experiencias, mejores prácticas y compartir cómo ellos vienen conduciendo sus procesos cuando es necesario. Entonces, sin más, dejo con ustedes a Silvia Patricia Fischer, en representación de la Universidad del Rosario, para las palabras de cierre. Gracias, Wilfredo. Buenas noches. Un saludo muy especial para el Dr. Jeffrey Alderman, presidente de ACDSP. Para el Dr. José Alejandro Chain, rector de la Universidad del Rosario. Para la doctora Sonia Arcinieras Betancourt, presidente de la región 9 ACDSP. Para ti, Dr. Wilfredo Giraldo, director de operaciones para Latinoamérica ACDSP. Un saludo también muy especial a nuestros queridos conferencistas, a las universidades y queridos asistentes en general. Para la Universidad del Rosario, es un honor haber sido la sede del Congreso de Decanos y Directores, la TAM ACDSP, que finalizamos el día de hoy. Agradecemos la participación de todos los conferencistas y asistentes en este espacio virtual. Durante esta semana, tuvimos la oportunidad de conocer los proyectos que las universidades de la región están llevando a cabo, las buenas prácticas y cómo las instituciones se han adaptado para formar estos líderes que el futuro necesita. Además, contamos con invitados del sector empresarial que emitieron una visión de lo que las organizaciones están haciendo en Latinoamérica en términos de sostenibilidad, liderazgo y cómo están enfrentando los nuevos retos de la economía. Esperamos que para ustedes estos espacios hayan tenido un valor en cuanto a conocimiento y relacionamiento. La Escuela de Administración de la Universidad de Rosario reitera que nuestras puertas están abiertas para seguir colaborando y apoyando el desarrollo de la región. Y con esta breve intervención doy por finalizado el Congreso, acompañado de un caluroso saludo y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, esperando encontrarnos en más encuentros como este. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Esperamos vernos pronto y bueno, a cuidarse, que es lo que nos toca a todos. Gracias.